Se formalizó el Consejo Maya Chiquinja para defender las tierras del poniente de Yucatán luego de que se diera a conocer el daño ambiental que la empresa porcícola de Quequén genera en los montes de Quinchil. Lamentablemente hemos constatado que a inversionistas de fuera y a muchas autoridades nacionales y locales poco les importa el agua, la vida, la tierra y el medio ambiente. Mucho menos les importan nuestros derechos como pueblo. Nosotros como pueblo maya nos preguntamos qué agua van a tomar nuestras familias, qué agua van a tomar nuestros hijos, pero también qué agua van a tomar las abejas, qué agua van a tomar el venado y qué agua van a tomar los pájaros. Acompañados del colectivo Indignación presentaron en rueda de prensa las acciones legales contra quien resulte responsable por las aguas residuales que la empresa Quequén descarga mediante 200 tuberías hasta el monte en donde existen más de 16 apiarios, de los cuales 8 están siendo afectados, así como un ojo de agua y un cenoto. Soy integrante del Consejo Maya Chiquinjá del Poniente. El Consejo Maya lo fuimos organizando por esta necesidad de que todo, por ejemplo, nuestros montes se están contaminando por esa empresa que se instaló hace, pues ya sería como unos 12, 13 años. Nosotros si no nos hubiésemos informado de los compañeros que visitaron esos lugares, no sabríamos qué está pasando. Si ya no hay miel, si ya no hay flores, si los árboles van muriendo, no lo sabemos. Pero gracias a ellos, con la información que nos dieron, decidimos integrar el Consejo. Que somos amas de casa, campesinos, apicultores, ganaderos. Y ahora estamos animando a los jóvenes que se interesen para saber qué es lo que está pasando en nuestro pueblo, en nuestros montes. Porque las empresas que están ahí no les interesa nuestra salud. El colectivo interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, así como a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el fin de saber quién dio permiso de construir otras ocho granjas, así como el número de cerdos que éstas producen. Alberto El Jaguar Rodríguez dio una explicación del daño ambiental que se registra en Quinchil. Pero nunca les llevan a este sitio. Este lugar se encuentra en el traspatio de Quequén, a 1.5 kilómetros del complejo productivo. Hay un sistema de mangueras o de tubos, que a través de ellos el agua sale en unos más o menos 200 pivotes, como le llaman ellos, y lo consideran como una parte ecológica, y que esa agua sirve como riego a aquella parte ecológica. Esto es lo que Quequén afirma, pero en realidad es otra cosa. Es un sistema de tuberías donde se desagua, fíjense bien, el agua que Quequén no puede tratar. Es agua completamente oscura y presumiblemente contiene excretas de cerdo y orina de cerdo. Noticieros Telesur les informó en un reportaje especial sobre el daño que la empresa genera al manto acuífero, descargando sus aguas residuales al monte, lugar de donde el pueblo maya sostiene a sus familias. Ante eso, el Consejo Maya Chiquinja aseguró, llevará las denuncias hasta las últimas consecuencias para cuidar y preservar las aguas y el monte del pueblo maya. Imágenes Roberto Hernández, Malco Dorantes, Noticieros Telesur.